Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? ¿Una sesión de foto? Perfecto, a ver, ponte en posa Ah, estoy sin batería Ok, perfecto ¿Cómo está la batería? ¿Cómo está todo? Chévere ¿A qué te sirve esta sesión de foto? Ah, ok, sí, perfecto A ver, cheese Oh, wow, estás muy oscura Perfecto, ok A ver, a ver, a ver No me sirve este objetivo, prefiero los 50 milímetros Lo cambiamos, perfecto Ahora sí Sofí, por favor Perfecto Nos vemos una próxima sesión de foto Sí, sí, aquí puedo ayudarle Atención técnica Ah, ok Me puede decir cómo persiste el problema Ok, controla el sistema Está viendo esa lucecita roja Que está en su equipo, por favor Reinicielo, reinicielo Presiónalo Sí, con el dedo No tiene alguna persona que le pueda ayudar Ok, entonces déjeme un momento Consulta en el manual Lo lamento, señora No puedo hacerlo terremoto Lo tiene que hacer usted La lucecita roja Un caso típico, como siempre Sí, sí, la lucecita roja Déjeme consultar a mi jefe, por favor A mi superior Sí, sí, estoy consultando a mi superior Por favor, manténgase en línea Su tiempo es muy importante para nosotros Señora, sigue en línea Ok, lamentablemente mi superior No me ha dado tampoco ninguna ayuda Tiene que presionar el botoncito rojo El botón rojo que tiene delante de los ojos ¿Lo está viendo? En el moden, señora En el moden, señora No en la televisión Me está llamando porque no le funciona el internet ¿Cierto? Nos vemos en la próxima Le envío un técnico a su casa Hasta luego Hola, hola Bienvenido a mi canal de streaming Hoy vamos a jugar a Call of Duty Hoy tenemos varios controles O yo estoy para usar Obviamente a mí me los regalan Porque yo tengo tantos followers Aunque se preguntarán por qué es de Play 4 Y no de 5 La verdad es que soy pobre A pesar de todo Porque ustedes no donan lo suficiente Así que por favor, dona este canal Ahora sí vamos a comenzar A jugar Y coleguemos el juego Ok, creo que esta vez Voy a usar el control de Xbox Al menos para iniciar ¿Están de acuerdo? Que bueno, ustedes siempre me dan la razón No, me han matado Vuelvo a iniciar Pero esta vez Voy a usar uno de mis joystick De la pistacha Tal vez me pueden dar más suerte Ok, vamos Toma esto Toma esto Muérete 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 Hemos ganado la competencia Qué calor Bueno, nos vemos en la próxima directa de Twitch Chao Hola, hola amiga ¿Cómo estás? Bienvenida a mi clínica ¿Qué te puedo ayudar? Ah ¿Quieres una limpieza fácil? Ah, no Solo puntos negros Es pendillitas Bueno, vamos a quitarlas todas 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 El masajeador ¿Qué puntas quieres? Esta, 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 esta Ok, la redonda Perfecto Vamos a limpiar La hinchazón Sí Ha exprimido toda tu nariz Vamos a ponerle un poquito de hielo Esta eslita Perfecto 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 A la próxima Hola, hola, hola Bienvenida a mi taller ¿En qué puedo ayudarte? Ah, ok ¿Te ha chocado el auto? Ok, es muy grande No sabes Está hundido Bueno, vamos a ver primero Cuánto es grande Para saber cómo Movernos en consecuencia Ok, perfecto Es grande 10 centímetros Ok, muy bien Ah, sí Se está cayendo ese tornillito Ya Lo vamos a resolver Y ahora para terminar Todo se soluciona con un poquito de pega Ok Ok, listos Ok, listos Perfecto Ahora vamos a ponerle un poquito de pintura Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Te ha quedado magnífico el auto No lo vemos en el próximo choque Chau, chau Hola, hola Bienvenida a mi clínica ¿Qué puedo ayudarte? Ah, un examen de reflejos ¿Cuánto tiempo tenías que no venías a la neuróloga? Ok, ok A ver, a ver acá A ver acá A ver acá Tu reflejo 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 Ok, te veo agitado Porque respira profundo Vamos a hacer Sí A ver tu respiración Ok, da la vuelta De nuevo De nuevo Ok Vamos a usar todos estos instrumentos Para ver cómo están tus reflejos Ok, tienes que responder rápido Rápido, rápido Ok, perfecto La otra rodilla Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Veo que tus reflejos musculares están perfectos Vamos con la vista Mira mi dedo Míralo La pes, no la pes 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 La pes, no la ves La pes, no la ves La pes, no la ves Perfecto Nos vemos en un próximo examen De nervios craniales O de reflejos Como prefieras Chao Hola, hola Bienvenido al vuelo comercial A la Italia Sí, aquí le vamos a dar Las medidas de seguridad Ok, y si no lo entienden Pues Si no sabe lo que significa Quiere decir que usted No es italiano Y pues Ok Tenemos medidas de seguridad Y puertas de seguridad Aquí 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 Y aquí Entonces Sí Esta es la más veloz Ok Y si usted no sabe inflar simplemente El salvavidas Quiere decir que usted es un poquito lente retardado Así que no debería tomar un avión solo Así que no voy a perder el tiempo Diciéndole cómo tiene que inflar sus salvavidas Porque obviamente lo va a inflar con el aire Ok Perfecto Ahora Estamos teniendo una leve turbulencia No sucede absolutamente nada Estamos acostumbrados a esto y más Así que por favor señor Siéntese Ok Llegaremos a destino A las 3 y 50 de la tarde En el menú tenemos Comida Deliciosa Y si no le gusta Usted no entiende Ni una De comida Lo lamento Somos italianos Y sabemos cómo comer bien Ha sido un placer para mí Estar acá hoy Como sazapata Nos vemos En el próximo vuelo comercial De Ale Italia Hasta la próxima Hola hola Si te has roto una rodilla Pobrecito mi niño Bueno Te voy a limpiar la herida Ahora sí Pues bien Pues bien Si te vas a limpiar la herida No 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Perfecto! Vamos a poner el último poquito de crema Ahora vamos a poner una gorita para que no te entre bacterias ahí Ok mi niño, está tranquilito ¡Perfecto! Nos vemos en una próxima ¡Raspada de ruta! ¡Hola, hola, hola! A mí en librería que te sirve Ah, estás regresando a la escuela Ok, y que te sirve un cuaderno perfecto y mal indicado Porque además de cuaderno Puedes aprender la tabla periódica Te puedes cumplir en algún examen sin que el maestro suspeche Que más sonido, líquido, desconocido ¡Aquí! 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 Oh, se fue tú ¿Te sirve un chiquitico? se ve que te gusta el glitter o las lentejuelas ok, tengo un programa aquí, plateado o de colores plateado, de colores, plateado, de colores ok bolígrafos o crellones desaparece, desaparece desaparece, desaparece, desaparece te lo llega me encanta necesitas donde poner pequeñas notas esta es perfecta te acuerdas de todo verdes, amarillas, anarmadas de cualquier color ha sido un gran placer atendente chao, chao hola, hola, bienvenido a mi peluquería preferían que puedo ayudarte ah, ok ¿quieres un cortecito? unas puntitas ok, perfecto siéntate por favor muy bien prepárate que te voy a cortar el cabello chao, chao chao, chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! Vamos a quitarle el inceso ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos la próxima vez en mi peluquería! ¡Chao, chao!